Una alegre melodía, y una para acá sonando, con la lluvia de la cancilla Y esa rumba tan flamenca que nosotros les hacemos Son, son, para que tú la bailes, para que canta el arviento Son, son, para que tú la bailes, para que canta el arviento No sé por qué, no sé por qué, ni como vino, ni como fue Algo me dijo que me engañaba, que con el fallo me presionaba No sé por qué, no sé por qué, ni como vino, ni como fue Si te tardé, no mereces el que te quiera No te llevarás a niña, pues te quise como a nadie Nunca te la merecindó Un gran 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 Que con otro me engañaba, que con el dueño del bar, que ayer a la esquina, te pido pasear con él, de noche y día a mí. Y yo enamoré un juguete, y eso sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo, para que nada te faltara. Y yo enamoré un juguete, y eso sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo, para que nada te faltara. Pregúntale niño, ¿pa' dónde vas? Porque todas las noches tú haces igual, yo siempre a ti te digo, llévame contigo, y tú a mí me dices que sí, me engañito. Y yo enamoré un juguete, y eso sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo, para que nada te faltara.